¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gerente del Raimon va y le dice ¿Este es tu fútbol? Realmente no sé si en el mismo partido que Gecko contra Kirastar Lo voy a llamar así porque es que si no los números japoneses no se me van a quedar Le dice ¿Este es tu fútbol? Pero no sé si en ese partido, repito, o en el de Gecko-Raimon Eso sí que ya no lo sé Chukinomiya Raimon, ya sabéis No sé si en el... Porque, jolín, ¿qué hace ahí? O sea, esta tiene que ser su hermana o algo si está en ese partido viéndole o... No lo sé, realmente no sé quién puede ser Es muy misteriosa, ¿eh? Y bueno, luego dice... Dice Yuma no saca No importa lo que hagas, no estorbes Ese es mi fútbol Un fútbol muy agresivo Que... Decíamos que Kirastar tal Que iba a ser muy fuerte Pero es que... Este tío está a otro nivel O sea, es que está dejando por el arrastro a los de Kirastar Es que míralos O sea, yo en ese momento me quedé rayadísimo Dije, de verdad el del Gecko está palizando a los de Kirastar Porque es que no tiene un rasguño O sea, ahora mismo Yuma está mirando a los de Kirastar Y es que mirar las caras de unos y la cara del otro O sea, es que el cambio es brutal Este equipo, sinceramente, yo creo que es el mejor Creo que puede ser el que elimina a Kirastar Y desde luego tiene un fútbol, repito, muy agresivo Y... Es que realmente no sé qué comentar O sea, es que los diálogos hablan por sí solos Tampoco quiero decir aquí cosas que no son Porque luego la gente caga flores Pero bueno Aquí tenéis el escudo que ya vimos en la otra ocasión No sé si se le puede ver ahora No hay ninguna escana en la que se le vea... No En fin, este es el escudo que ya lo vimos en la otra ocasión Es que es el Gecko Es que me explico como el culo, ¿vale? El Gecko tiene una especie de media luna Como símbolo propio O sea, los patrocinadores tienen como su escudo propio Panda tiene pues orejas de panda, ¿no? El Gecko tiene una especie de media luna Y ya está No sé Es curioso Yo creo que va a tener que ver algo con el tema nocturno Yo qué sé Yo qué sé O sea, es que no puedo poner a sacar conclusiones Porque no lo sé concretamente Pero lo que sí sé Es que, repito, va a ser un equipo muy fuerte Y el que probablemente elimine a... Al equipo de Ryosuke O sea, ya sin bromas Esta imagen me ha dejado muy marcado Por cierto, el equipo de Ryosuke me mola bastante O sea, los pelos Los pelos están bien Está nice Está nice Y bueno Tampoco quiero regarme mucho más Os dejo aquí las... No quiero hacer tantos minutos como el vídeo de Mark, ¿vale? Os voy a dejar aquí las imágenes con los diálogos Repito, en el canal de Mark Evans Rodríguez Tendréis el capítulo subtitulado en español Que intentaré subirlo antes posible Así que... Sin prisa Sin prisa Es que lo tiene muy bien traducido Entonces, es lo que hay Así que nada Como siempre, si os ha gustado el vídeo Puedes dejar un buen like Comentar Favoritos Suscríbete donde estáis Y que os guste ahora para más vídeos de Inazuma Eleven De Skates of Ares Y chicos Esto no ha hecho más que empezar Vais a tener muchos más vídeos Hablando sobre los aliens, obviamente Sobre el alpino Sobre Kirastar Que ese vídeo me va a gustar mucho hacerlo Porque tiene bastantes cosillas Y es curioso porque Este equipo Que no tiene a nadie Del comité de reforzamiento en él Es decir Este equipo Otei Tsuki no Miya No tiene a nadie del comité de reforzamiento Ni a Yud Ni a Mark Ni a Axel Ni a Kevin Y es el que tiene pinta de ser más fuerte Este equipo va a ser muy distinto a los demás Y es por eso que este Personaje de pelo rojo Va a ser muy protagonista Muy protagonista Ya veremos Ya veremos cómo se va desarrollando Pero... Buf Tiene una pintaza este equipo O sea... Mis 10 De mis favoritos ahora mismo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre Juguemos al... Fútbol ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el próximo vídeo!